Bloqueo que nos ha causado y nos causa dolor, pérdidas a cada uno de nosotros, a todo un pueblo. Bloqueo que ha ido cerrando cada puerta y cada camino que hemos tratado de abrir. Tenemos que sensibilizar al mundo de lo que está viviendo Cuba. ¿Quién mejor para explicarnos y defenderlo que ustedes los amigos de Cuba? De las escenas de heroísmo cotidiano que tiene el pueblo de Cuba, las mujeres y hombres ante el buen bloqueo. Sus limitaciones en materia de salud pública. Cada día son manos ítems que nosotros estamos limitados en materia de medicamentos, en materia de insumos médicos de toda índole, en materia de equipamiento médico. Hemos invitado a la solidaridad de los distintos pueblos europeos y hemos visto la respuesta aquí. Como 200 personas de muchos países que han venido no solo a manifestar su solidaridad, sino a buscar fórmulas de coordinación entre sí. Porque no hay un encuentro de la solidaridad europea desde antes de la pandemia. Debido a la pandemia no ha sido posible, después con la guerra de Ucrania pues tampoco. Y esto viene a sustituirlo al menos parcialmente, aunque no sea formalmente el encuentro europeo de solidaridad. Bueno, yo creo que lo más importante entre las cosas importantes es que se ha hecho en el Parlamento Europeo. En una sala importante, como ustedes lo han podido ver, de esta institución europea. Eso ya es un paso muy, muy importante. Ha sido muy amplio. Muchas personas. Estaba el salón completamente lleno. Desde que el grupo de la izquierda propuso esta iniciativa, la acogimos con muchísimo entusiasmo. Incluso hubo otros países, embajadas, movimientos de solidaridad con Cuba, cubanos residentes en Europa, que acogieron también esta iniciativa como suya. Y es el resultado de hoy. En una Eurocámara, en un Parlamento, que muchas veces adversa a Cuba, pero que también hay muchos amigos de Cuba. Y que hemos demostrado que se pueden hacer cosas como esta. Hemos tratado de analizar un poco qué es lo que está pasando, cómo se ha recrudecido en los últimos años el bloqueo. Creo que ha habido mucho énfasis en el tema financiero, que evidentemente golpea mucho a Cuba. Pero por otro lado, creo que ha sido un buen momento para varias cuestiones. Por una parte, sobre todo para los cubanos, sentirnos apoyados, sentirnos respaldados, sentir que no estamos solos en esta lucha. Pero también para los amigos de Cuba, sentir que Cuba va a seguir resistiendo, que va a generar formas nuevas de cooperar con ellos, de optimizar ese apoyo que nos dan. Que todos los cubanos que viven en el exterior no son traidores. Aquí vemos cubanos dispuestos a morir por la patria si fuera necesario. Que recuerden que Martí, desde Tampa, en Cayo Hueso, desde Nueva York, fundó esa base para unir a los mambices cubanos y luchar por la independencia. Y venimos a reafirmar nuestro compromiso con la revolución cubana. Nuestro compromiso a muerte. Porque nacimos con la revolución cubana y estamos dispuestos a morir por la revolución cubana. Los Estados Unidos son conscientes de que Cuba es un enemigo muy potente en su objetivo, de romper y de conseguir acabar con los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Sabe? Que si no hubiese existido la revolución cubana, si no hubiese estado fidel, no existiría la Venezuela de Maduro, o el Brasil de Lula, o la Colombia de Petro. Por eso venimos diciendo que la defensa de Cuba, la lucha contra el bloqueo, no es ni más ni menos que la defensa de un futuro de progreso para toda la humanidad. Ha sido un evento no solamente de solidaridad con Cuba, ha sido un evento donde se han expuesto argumentos irrebatibles sobre la política de bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Y yo creo que ha quedado impregnado en todos los que hemos participado en la necesidad de seguir denunciando esta política y por supuesto de hacer acciones efectivas ante los gobiernos, ante los políticos, ante las nuevas generaciones para ver si un día finalmente se levanta el bloqueo contra Cuba. Tenemos que ver cómo ser prácticos, cómo más allá de seguir practicando la solidaridad política, la lucha política contra el bloqueo, ser conscientes de que el bloqueo no se va a caer inmediatamente y que Cuba tiene que vivir con ese bloqueo. Nosotros tenemos que ver cómo le ayudamos a un pueblo hermano, a un pueblo que siempre ha estado para aquel que lo ha necesitado y ahora necesita nuestra solidaridad. Y tenemos que activar mecanismos, tenemos que activar mecanismos que nos permitan, por ejemplo, enviar ahora tejas de teso o ladrillos para reponer o para reconstruir las viviendas destrozadas por el huracán. Que se ha hablado de mucho, pero no se ha hablado bastante de la necesidad de invertir en este país con mucho coraje. Ha venido muy bien la presencia de algunos empresarios que han venido a manifestar que ellos están invirtiendo en Cuba e invitan a otros empresarios a hacerlo. Cuba es un destino muy valioso, en el que hay absolutas garantías jurídicas y legales a cualquier inversor. Ahora mismo se están dando facilidades para que se invierta desde una pequeña empresa hasta un gran hotel. Hay ahora mismo un abanico de posibilidades de inversión tremendo en Cuba. Yo creo que es importante, sobre todo, el espíritu de seguir investigando, de conocer a fondo de qué se trata el bloqueo, que es el principal obstáculo al desarrollo del país, que es la principal violación de los derechos humanos de las cubanas y de los cubanos. Y eso nos da herramientas también para hacer nuestra denuncia mucho más efectiva. Ojalá vengan eventos como este en el futuro y no solamente aquí en el Parlamento Europeo, en todas las capitales de Europa. ¿Por qué un país que desarrolla cinco vacunas, un país que desarrolla la única vacuna conjugada para niños, un país que vacuna toda su población adulta, un país que vacuna el 98% de sus niños, un país que vacuna el 90% de sus niños antes de abrir las escuelas, es un modelo exportar. El modelo exportar es el modelo de la biotecnología de Estado, de la biotecnología pública. Podemos atacar Big Pharma cuando queremos, el problema es el capitalismo. Esta cooperación y este deseo de ayudar a Cuba, que yo creo que en última instancia no es solo un deseo de ayudar a Cuba, es en última instancia también un deseo de tener un mundo mejor, un mundo donde determinadas cosas no sucedan, donde unos países no puedan presionar a otros a hacer lo que no quieren hacer, donde los pueblos tengan el tamaño que tengan, puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su destino. Y yo creo que en ese caso hoy se ha dado un pequeño paso en la dirección adecuada para continuar avanzando hacia un mundo mejor que es en última instancia lo fundamental. Cuba sí, no quiero Dios, Cuba sí, no quiero Dios, Cuba sí, no quiero Dios. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la alcancía de la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la alcancía de la Revolución Cubana! Gracias por ver el video.